Este año es la Daza Titsu, su propietaria es el señor Albaí Torres Valdenaro, de la cara de Alfonso y Varte, de la cara de Tertabella, de la cara de Tertabella. Invitamos a seguir adelante a Gigi, tiene seis meses, es la Daza Titsu, muchas gracias a Gigi, fui a preparar a la señorita Yelena, Ada Saco, y el que está en caída vacía, gracias, muchas gracias Gigi, estamos llegando a ustedes, gracias a Gigi, a Justicia de Yud, nuestro agradecimiento a Yud, que nos está ofreciendo unos alimentos bonitos y proteínas, y invitamos a Gigi, a Tertabella, de la cara de Tertabella, de la Catedral, 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 de la Catedral. Es la Daza Titsu, muchas gracias. Moni, tiene un año y cuatro meses, en la casa de Cicicú. Moni, se presentaron en el Salvador de Chavarilla y Amé, usted de la casa de Honduras, gracias Moni. Ya está pronto con nosotros, Bella. Gracias Moni, gracias Moni. Moni, gracias Moni, tiene un mes, entenderán ustedes un difícil paso para avanzar, gracias a Kimberly Román Linsho, de la vida de Cicicista, que nos ha traído a Moni. Gracias Moni, usted encuentra con nosotros, Fondo. Fondo, tiene dos años, es de la casa Mestrisa, viene de la Cana de la Revolución, y su secretario es un hijo, quince, a la casa. Gracias Prince, tiene la sala seis meses, es de la casa Dorsche, a la casa de Moni, y el hermano, ¿quién es de la casa, a la Béspeda, que nos ha traído a Moni, Es de la casa, muchas gracias Moni, Bucamante, muchas gracias a Moni, Bucamante, un aplauso. Gracias Prince, a todos. propiedad de María Lleguín de Jalobregui, también viene de José Luis Amante, y de la escuela Bouni, ¿no? Bouni tiene el cuerpo al mes, que se pasa en Jesús, propiedad de la escena de las tesorinas de San Aguario, que se viene, porque los demás también están ratificando. Le invitamos a Lleguín, Lleguín, que es mi madre, tiene un año, ella va a ser donde, es bastante tímido, pero vamos a apreciar de todo el sí, le invitamos a Lleguín a Jalobregui, de la venida al progreso, de Jalobregui, gracias Lleguín, gracias Lleguín, gracias Lleguín, Lleguín, y le invitamos a Lleguín a Jalobregui, y le invitamos a Lleguín, y por favor, a todos sus propietarios, y por supuesto, a nuestros invitados, que se presentan en este caso, son los... las escotas, que están recibiendo el sí. Lleguín, 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 pertenece a Lleguín, la historia de Lleguín, viene de la calle, de la calle, de la calle, de la Cuncia. Lleguín, le invitamos a Lleguín, con un corte caso, y los años, es el rato, es náuse, pertenece a Jalobregui, y de la calle, y luego la hija tiene. Ya te vaya un día en universal. Gracias a la vida, y reúne un corte caso. Lleguín, pienso diez años de la niña, y ensuite porque duérmense. Hace soincio, cuando seguse, nadie lo he boundary. ¡Gracias! ¡Gracias! Los nombres, Ana. Los nombres. Por favor, estén en el orden. Si ya tenemos el orden de este orden, está Kuki y aquí tiene que ser. Si es Kuki, por favor, es el orden de que responde. Gracias, Kuki, por su presencia. Allá se encuentra con nosotros, Peluchín. Peluchín, preocupada con las comunicaciones, firmada sobre López. De la calle de Bogotá. ¡Vamos, Kobi! ¡Cuánto! Kuki, Kuki, Kuki. Kuki tiene 6 años, es la Raza Teacher. De la línea de niños pobres. Ustedes también de la calle de Victoria. Kuki, muchas gracias, Kuki, por su presencia. Vamos. Ya se encuentra con nosotros, a Vanessa. Buenasita tiene que estar en su plaza mestiza. Muchas gracias. Su propietaria es Águila de Bogotá. Viene del mercado Luis Luz en el valle. Un aplauso para la vecina. Un aplauso para la vecina. Ya se encuentra Luna. 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 Luna tiene 5 años. Es de Raza Sanolero. Es de Raza Sanolero. Es de Raza Sanolero. Propietaria Robsana de Vena Callata. Ustedes de la calle Nicaragua. Gracias a Luna. Y, Blue. Vamos, para que Blue desfile. Es de Raza Sanolero. Ay, qué lindo. Blue. Virulano. Es de Raza. Blue Pines. Especies de moneta. ¿Teniste? Pertenece a Pamela Cudo. Y Vena de la Raza Sanolero. Gracias Blue. Conta sus ojos, Rubén. Nuestra amiga, Gladys. Es con Pirula. Estamos de los dos que desde el tiempo. Gracias a Cepto. Aquí, de la veterinaria. Adelante, Pirula. Con de 6 años. De Raza peruano. Propietaria de la Sabana, México. Vienen de la República Argentina. De La Negrita. Muchas gracias. ¡Unazana, hay una policía vista! Muchas gracias. Hola, por favor. ¿No te encuentras listo, Rob? Por favor, le deseamos que se pongan el solatel, que es muy importante. Muy bien. Hemos anunciado hola, Rob y ahora está Charly. Charly, tiene dos años, tres meses, es de Rata Raniche Toy, argentino. Pertenece a Rosario Lucía Espeñante, de la avenida Lina del Mar. Un saludo muy especial a Charly. Gracias, Charly. Por favor, le deseamos. Envejecido, Vigualdi, por favor. Vigualdi, tiene un año y tres meses. La chastita su pertenece a Rosario Macías Toyá, de la avenida Lina del Mar. Su nombre es Vigualdi, que es de Rata Raniche Toya, invitamos a Lucas. Lucas no está, invitamos a Charly. No está, no está, no está, no está, no está. No está, no está, no está. Chay, tiene cuatro años, es una, es pastor a inglés, ovejero. No tiene solo. Chay, es propietario de Chávez Cadeh, vienen de Socagalla, de la avenida de la avenida Venezuela. Chay, muchísimas gracias, pero les suele tener que continuar. Un saludo especial a Namú, ya se encuentra con nosotros, Namú tiene dos años, en la plaza Boxer, su propietario es el señor Eripeira Tirano, del mundo de la plaza Vista Alegre. Gracias a Namú por su presencia, invitamos a Peti. Peti es un Boxer, y el señor Eripeira Tirano, del mundo de la infección Vista Alegre. Gracias Peti. De esta forma con nosotros es Chanchita, Chanchita me dice que su nombre, el señor Eripeira Tirano, del mundo de la infección, de la infección cooperativa, Vista Andrés de la UNO de la UNO. Estamos teniendo un aplauso de los que están viviendo, que están participando. Por favor, tienen que ubicarse en el orden Peluchín. Mira cómo le importamos. Xanchita, por favor, tienen que ver a Xanchita Peluchín. Peluchín es de raza ovojera. Pertenece al Yerandín de Diego Caragua. Hola, hola, hola. Gracias. Muchas gracias. Aún tenemos, vamos a hacer un breve.